J.D.N. te lo trae El que te canta, el que te encanta Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar? Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar No, no, perdona pero tengo mis motivos No, no, en el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Me llegas en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombre sea y de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamora